La Comisión Estatal de Seguridad, además de desarrollar y aplicar estrategias operativas en todo el territorio, promueve rescate de valores y la prevención de ilícitos a través de las jornadas y semanas de prevención del delito. El Departamento de Participación Ciudadana es el encargado de visitar escuelas públicas y privadas de los tres niveles educativos para fomentar conductas que contribuyan a mejorar su desarrollo como personas. Este año se han trazado una meta, atender a más de 24 mil estudiantes con la realización de 18 semanas de prevención del delito. Estas acciones contemplan involucrar también a los padres de familia. Estábamos trabajando nada más con padres de familia de preescolares, hoy no. Hoy estamos trabajando con padres de familia de primarias y de secundarias. En algunos de los municipios nos están dando la oportunidad de trabajar con los padres de familiares de bachillerato. Los temas centrales que se presentan en cada plática, taller y obra de teatro son la prevención de las adicciones, bullying, ciberbullying y trata de personas. Alan Morales, Ahora Noticias.